¡Ay, Miguel Ángel Mancera! Una de dos. O está total y absolutamente evadido de la realidad, o todo lo piensa en función de su campaña política, de su aspiración de ser candidato cada vez más independiente a la presidencia de la República. Y le digo que cada vez más independiente porque ya el PRD le dijo ¿Quieres ser candidato por el PRD? Inscríbete al partido y fórmate en la lista. Entonces, vamos a ver a Mancera tratando de ser un candidato independiente. Hemos visto cómo ha tratado de mantener vivo un absurdo, un ridículo debate del aumento al salario mínimo en términos de justicia y no de realidad económica. Y ahora se cuelga a una nueva. A defender a los empresarios con la ley 3 de 3. Como usted sabe, le di mi opinión ayer, incluso en titulares de la noche, con Pascal Beltrán del Río lo señalé. Me parece absurdo, me parece ridículo que los empresarios no quieran entrarle a la transparencia. Pero me parece aún peor que el jefe de gobierno de la Ciudad de México se trate de colgar, de congraciarse, de granjearse a los empresarios porque todo lo piensa en función de su carrera política. Si le preocuparan los empresarios, estaría tomando acciones dentro de la ley, dentro de sus atribuciones, para evitar plantones, marchas, manifestaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que eso sí, dañan de una manera grave, de una manera importante, el comercio, la vida y la productividad de la Ciudad de México, que es lo que gobierna, es lo que hay, nada más. Miguel Ángel Mancera dijo que al aplicar la Ley 3 de 3 al sector privado, se pervierte la iniciativa ciudadana y se entiende como una venganza hacia los empresarios al obligarlos a transparentar sus recursos. Señaló que la 3 de 3 tiene el objetivo de combatir la corrupción, por lo que debe aplicarse solo a los servidores públicos y aseguró que aún es tiempo de reorientarla. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.